hola hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo les traigo ibiza excellence 2024 en color rojo deseo 387 mil 900 pesos tiptronic 409 mil 900 pesos esta vez te traigo las y rechazables de este mes de noviembre 2023 mándame mensajito de whatsapp va a estar apareciendo el teléfono aquí en pantalla 55 37 17 75 94 soy israel rangel soy asesor comercial aquí en sea tecatepec qué vamos a tener en oferta de buen fin ya ya adelantado todo el mes de noviembre vamos a tener esta oferta para que estrenes una pieza como esta que estás viendo tengo disponibles transmisión tiptronic transmisión estándar todos los colores de entrega inmediata vamos a tener una amplia gama de opciones una de ellas es seguro comisión por apertura gratis se adquiere por dos años servicios de mantenimiento completamente gratis y 0% de pago de deducible como opción 2 la cual tú puedes elegir bono de descuento de 30 mil pesos para este visa excellence 2024 ya sea transmisión estándar o tiptronic que puedes utilizar aplicar a precio o a la tasa este bono de descuento lo puedes aplicar igual si te lo quieres llevar por banco con un crédito de banco que también te ayudó a sacar tu crédito ya sea bancomer hsbc banorte vaya cualquier banco que dé crédito automotriz puedes aplicar este bono de 16 mil pesos al precio o si lo prefieres pagar de contado igual se aplica el mismo bono de descuento de 16 mil pesos mándame mensajito de whatsapp con gusto te mando toda la información hacemos la cotización para ver qué es lo que te conviene más a ti ya sea la opción 1 con seguro y comisión gratis más dos años de servicios de mantenimiento o la opción 2 con bono de descuento de 30 mil pesos que puedes aplicar a precio o a la tasa para que te bajen la tasa de interés y la mensualidad o la opción número 3 con tu bono de descuento de 16 mil pesos en compra de contado te recuerdo que para iniciar totalmente tu trámite de compra es necesario y en tres últimos estados de cuenta constancia de situación fiscal todo tu trámite es completamente digital también la firma ya de tu buró es completamente digital soy israel rangel y me encuentras en sea tecatepec no no